No te confiaba, lo que me nací en mi viento Fue empezar a ver lo que más me apoyaba Es que era una moneda, prensa de mi corazón Que tiene todo en la cara Mira como no está pasando lo de aquí atrás, lo de aquí atrás Saluda a la gente que está por acá Hay un montón de gente, paratiendo sabrosito Por ahí no sé si querían escuchar un tema que se llama Guayao Motolito ¿Quieres escuchar Guayao Motolito? Ahorita te llamo, ya te llamo Las notas de este casante me acompaña el maestro Tiene mi alegría, de qué, de qué, de dolor y sed Y en el ochenta por ciento de Guayao Las lágrimas de mis ojos Plotan por alguien que me está moviendo el piso Mi corazoncito sufre Porque esa persona cumple en toda cosa un compromiso Dios mío que estás en el cielo Calma los celos, ya se me sale la grito Mira Me enamoré de ese hombre No sé ni cómo ni dónde se dio paso este capricho Me dice cosas bonitas Siempre tanta confianza Me pido a darle un bellisco Por su sonrisa tan dulce Se me ha amagado con las luces Entre besito y besito Me dice cosas bonitas Siempre tanta confianza Me pido a darle un bellisco Por su sonrisa tan dulce Por su sonrisa tan dulce Se me ha amagado con las luces Este besito y besito Y así de como si se lo sabe Y se lo sabe Y si la mujer es barистa Y si las mujeres barritas Y se le da mal Se la se le da mal Y el y activate Y si así le da mal Y el musica De la mujer es barrita cantina tomando cerveza, whisky de rollo, yo vengo a ti, tanto para ser, si hacían algo que tú querías, me vine en una cantina tomando cerveza, whisky de rollo, yo vengo a ti, tanto para que te vives, que por la sala de amor, sin ninguna compasión, baste como quisiste, un obre sentimiento, que de siempre con mis filas, que de jamás se da mi vida y no te estudias es, el árbol de la ilusión preesta de mi corazón, se murió cuando te fuiste, vengas a caer y brillar, tú y lo que tengo, si no me vas a querer, ¿por qué no te lo dices? ¡Gracias, maestro! ¡Voy a dar un aplauso para nuestra música venezolana! ¡Mira qué sabroso, vale, ah! Ya estoy entrando así como en calor. Es que me siento, me siento como de helada ya. Sí, ¿verdad? Bueno, yo puedo decir que soy, ¿cómo se le dice aquí? ¡Larense! ¡Guara! ¡Ay, oye! Dígame si me encontraron un guaro aquí, ah. ¿Dónde están los solteros, los hombres solteros, carajo? Sí, pero ¿será que aquí no hay unos solteros? Podrían llamar para Cantagallo, ah. ¿Por este lado no hay unos solteros? No, los solteros están aquí en el medio. Mira, mira, por ahí atrás está uno que la mujer le está bajando la mano, ¿qué es eso? ¡Ay, Dios! Entonces yo voy a cantar esta canción que dice así, maestro. ¿Cómo dice? Oído, muchachos, mira. Me voy a parar así, bien con clase. Y le digo, Ando buscándome a mi novio que cumpla mis requisitos. Solo quiero que me ame y que me quiera bonito. No me importa si es un flaco o un hermoso gordito. Cuéntanos gorditos. Que pase de los sesenta o de veinte un carajito. Los muchachos son bien dulces, ¿verdad? Y tiernos caramelitos. Los mayores, ni se digan eso, lo entregando y no. Mira, entrega el billete. Ojalá que sea un cocho con los ojos azulitos. O un llanero, deshará el cien por ciento. ¡Me querido! Que me levante la mano. ¿Quién quiere este pinpollito? Tiene que ser un soltero. ¿Dónde está? Que pegue un grito. Ah, vale. ¿Qué es eso? Aquí como que mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna. No, no, no. Aquí sí hay soltero, ¿ah? Tiene que ser un soltero. ¿Dónde está? Que pegue un grito. Los casados. Los casados. Dime, miren. Mira. Esto es para los solteritos. Porque si hoy me lo consigo, ensanaré. Mira. Yo me caso segurito. ¡No cuido, hermano! Y aquí no se mueve nada. Ya me puedo tocar.